Xochitl, cuidado con los ladrones. Más se tardó Xochitl Galvez en manifestar su intención de contender por la presidencia de la República y elevar como la espuma su preferencia en las encuestas, que una caterva de ampones de aguas calientes en tratar de subirse a este, que para ellos es el último tren. Por supuesto, nos referimos al delincuente exgobernador Martín Orozco Sandoval y a sus compinches Gustavo Baez, a quien le tienen por cierto abierta una investigación por el tremendo desfalco que cometió a las arcas del Comité Estatal del PAN. También hablamos de Jesús Altamira, de Enrique Morán y toda su descendencia, entre otros que urgentemente buscan fuero, pero sobre todo quieren seguir robando al erario. Y todos ellos, entre otros indeseables, ya se andan colgando una supuesta cercanía y por supuesto dicen que ya tienen cargos y candidaturas. Afortunadamente, Xochitl Galvez no es de las que se dejan engañar fácilmente, pero para ello es necesario que conozca a la clase de ladrones que son Martín Orozco y su pandilla, además de que son sucios y traicioneros. Y si ya los conoce, solo habrá que recordárselo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!